con esta denuncia que hemos hecho de los falsificadores de pasaportes que están estafando a muchos hondureños y es porque a raíz de las denuncias que hemos estado haciendo más hondureños se están contactando que sí han sido víctimas de estas personas que están indiscrupulosamente abusando de la necesidad de nuestros compatriotas hondureños el cual ya llevamos varios hondureños que nos están enviando las pruebas nos están enviando audios nos están enviando transacciones bancarias incluso nos están enviando algunas pasaportes que realmente terminaron de hacer toda la transacción y si efectivamente les han entregado un pasaporte falso y otros compatriotas pues se quedaron a mitad de la transacción porque les pedían más dinero y nosotros les hemos alertado que es una estafa pero lo más grave de esto también que están usurpando la identificación de una abogada muy reconocida prestigiosa de inmigración aquí en los Estados Unidos utilizando su imagen para que las personas tomen confianza y crean que es ella la que están haciendo este contacto hacemos un llamado nuevamente a la Cancelería de Honduras que busque los medios, el mecanismo para que alerte a nuestra comunidad migrante cómo funciona la transacción de un pasaporte y que también facilite números telefónicos en los consulados para que los hondureños se puedan contactar directamente eso es lo único que estamos pidiendo por nuestra parte hemos hecho la denuncia ante el FBI el cual nos ha remitido al Departamento de Estado porque es un tema muy delicado el tema de los pasaportes falsos ya son varias denuncias que estamos teniendo de esta situación pero lamentamos también que la Cancelería de Honduras más bien nos está amedrentando a nosotros por haber hecho esta denuncia y nos está pidiendo pruebas y no nos van a llevar a la fiscalía como lo dice el mismo vicecanciller Tony García así que hacemos un llamado a la comunidad migrante hondureña dentro de los Estados Unidos que la única forma de poder obtener un pasaporte es llegando al consulado yendo al consulado pagando ahí su transacción dentro del consulado ahí le van a tomar la fotografía y ahí mismo le van a entregar su pasaporte no es por vía de correo electrónico no es enviando una transacción bancaria no es enviando una fotografía sino que es llegando al mismo consulado así la denuncia del presidente de la fundación 15 de septiembre por ello es que varios diputados se han pronunciado sobre este particular escuchemos a continuación a la diputada María Antonieta Mejía saludos cordiales al pueblo hondureño deseándoles una bendecida semana morazánica es una pena que Honduras siga siendo noticia internacional pero no para levantar la imagen del país y es que hoy queremos hacer eco de la grave denuncia interpuesta por nuestra comunidad migrante quien ha sido víctima de una estafa a través de las redes sociales donde se les ofrecía la supuesta gestión de pasaportes de manera fraudulenta esta situación no solo expone la vulnerabilidad de nuestros compatriotas en el exterior sino que también evidencia la debilidad institucional al que persiste en la atención a sus necesidades es imperativo que el Estado fortalezca sus mecanismos de protección y respuesta especialmente en un momento donde las redes sociales se han convertido en un espacio fértil para los estafadores pero lamentamos aún más que este gobierno de la refundación a través de su canciller que más parece un activista pretenda desviar la atención de un problema real que afecta a nuestros compatriotas migrantes en lugar de centrarse en desacreditar a quienes denuncian el Estado debería de enfocarse sus esfuerzos en investigar corregir las debilidades institucionales que permiten que estafadores sigan operando impunemente se descargan a las bases en un grupo de centrarse nos da cuenta que nos da cuenta que nos da cuenta